Bueno, el presidente nos sorprendió con una cordialidad, con una afectuosidad, con una apertura y con una intención palpable y notable de trabajar y por trabajar por Pimentel. Entonces, llegamos a la conclusión que él designó una comisión para que venga en el día de mañana, pero una comisión que va a trabajar de acorde con la convención compuesta por varias personalidades de este pueblo y por mí. Porque él dijo, tienen que trabajar con ellos, los que saben son ellos. ¿Qué quiso decirle con eso? Que usted porque es funcionario no puede venir a hacer lo que le da la gana, como lo han hecho. Entonces, nosotros mañana iremos punto por punto con la comisión del viceministro de Obras Públicas, con el director de INAPA, Wellington Arnott, con el señor Romero Cava y creo que hay otra persona por ahí que no recuerdo. Pero vamos a andar punto por punto, registro por registro, las calles donde las heces fecales se desbordan y parecen como peces ciegos nadando. Y todas y cada una de las calles donde hay estos problemas, incluyendo al señor Chepe, Chepe de Lorbe, un perremeísta que se han puesto a sufrir, un hombre con casi 90 años y lo tienen sufriendo. Eso no es justo. Entonces mañana vamos a andar con esa comisión punto por punto, luego nos reuniremos en el salón de la Iglesia Católica para ya ahí ponernos de acuerdo con qué se va a comenzar a trabajar y cuándo.